¡Buenas! ¡Hola a todos! Soy Pedro Borgo Martínez, el pivote del balonmano Benidorm. Este año tenemos muchos jugadores buenos, Álvaro, Parker y Carlos, que son algunos de los jugadores más veteranos. Sé que podemos llegar a los mejores balonmanos de España, cerca del mejor balonmano de España. Estoy aquí para estar juntos, para trabajar juntos, evolucionar como jugador y ayudar al equipo. Benidorm, como hablé, tiene una gran historia. Es un club que está con un nuevo proyecto y estoy muy contento de ser parte de este proyecto como jugador. Y estoy aquí porque tenemos mucha calidad, muchos jugadores buenos para enseñarme y trabajar juntos. Y escogí por eso. Sí, sí, estoy muy emocionado con el proyecto. En una semana de trabajo puedo mirar que está muy fuerte, el ritmo está muy fuerte y todos tienen muchas ganas de llegar y de hacer un buenísimo trabajo aquí. Y claro, yo también. Mi mejor recuerdo como jugador es jugar en la final. La gente, la energía, la energía de la cancha con los jugadores. Todo para mí es muy precioso. Mi mayor deseo hoy es trabajar durísimo como jugador para ayudar al equipo y también para atingir mis metas y objetivos aquí. Y también llegar al equipo principal como un jugador importantísimo y cosas así para mí son muy valiosas. Sabemos que con la pandemia no podemos tener tanta gente en el gimnasio, en la pista. Pero sabemos que es muy importante la torcida de todos, la energía, principalmente en casa. Entonces, yo los invito para venir a nuestra cancha y torcer por nosotros. ¡Gracias a nosotros!